...universidad, pero esta vez es más grato el encuentro porque volvemos a la fiesta compañeros, a la fiesta que es la revolución, volvemos como movimiento Jaime Bate Mancayón. Que la protesta social, y si no me cree búsquelo, tiene distintas modalidades, y una modalidad es la acción colectiva violenta, y esa es la modalidad que el movimiento Jaime Bate Mancayón, los compas que hoy hacen presencia con nosotros están trayendo. ¡Gracias!